Ahora vamos con las buenas notas de la Policía Nacional, porque ustedes no se imaginan la jornada en el sector del Tunal. Se divirtieron chicos grandes, los mismos policías, y ustedes van a ver lo que ocurrió casi a las 7 de la noche en la localidad de Tunjuelito. Estos son los momentos de Buena Energía. Buena Energía en el Tunal Entrada la noche, un grupo de policías llegó hasta los conjuntos residenciales de la localidad de Tunjuelito. Buscaban sacar de la rutina a los habitantes que están en cuarentena. Sin importar el rango, los policías se tomaron la vía. Los residentes disfrutaron como niños, bailando durante una hora. Todos se movieron un rato y se olvidaron de la pandemia. Con un fuerte aplauso le pidieron a las autoridades que volvieran en la noche. La jornada se extenderá durante la mañana y la tarde en diferentes conjuntos de Bogotá.